Gracias a Microsoft ya hemos podido disfrutar de una versión preliminar del esperadísimo Project Gotham Racing 4, la nueva entrega del genial simulador de conducción desarrollado por Bizarre Creations. Nada más comenzar, lo primero que haremos será seleccionar a nuestro piloto, pidiendo escoger entre chico o chica. Además, también será posible escoger su nacionalidad, el tipo de casco y personalizar los colores del traje. Pasando ya a sus modos de juego, el título está dividido en dos modalidades principales, el modo para un jugador y el modo multijugador online. Además, también dispondremos de un modo en donde ver nuestras repeticiones y fotos, y también de una tienda en donde podremos comprar nuevos vehículos, pistas y modos de juego con los jugos que hayamos obtenido durante las carreras. Centrándonos en el modo para un jugador, podremos escoger entre las siguientes categorías del juego. El modo máquina recreativa, estando este dividido en 10 capítulos compuesto por diversos eventos. El modo carrera Gotham, en donde competiremos en una temporada completa con el objetivo de terminar en el primer puesto de la clasificación. El modo ataque por tiempos, que no es otra cosa que el clásico contrarreloj en donde nuestro único adversario será el cronómetro. Y ya por último, el modo partida personalizada, en donde como su propio nombre ya nos hace presuponer, se nos permitirá configurar una carrera en nuestro gusto. Respecto a su jugabilidad, una vez más el juego apuesta por una micalica que entre todo premia la elegancia y la correcta conducción. Es decir, seremos recompensados con los ya habituales Q2 por tomar las curvas de forma limpia y no dañar nunca el coche ni salirnos de la pista en ningún momento. Y eso no es todo, ya que ahora si conseguimos mantener contento al público asistente a las carreras, también seremos bonificados. Además, como ya sabréis, esta nueva entrega incorpora como gran novedad el poder conducir también potentes motos. Todas ellas al igual que el resto de vehículos de famosas marcas reales, como por ejemplo Ducati y Honda. Podremos llegar a pilotar alrededor de 130 vehículos distintos, de los cuales unos 30 serán motos y el resto solo coches, algunos de ellos tan espectaculares como por ejemplo el Ferrari 599 GTB C-Urano. Por su parte el apartado técnico vuelve a hacer válido nivel práctico de auténtico lujo, destacando muy especialmente la que es otra de sus mayores novedades, la inclusión de un sistema dinámico de cambios de clima. Ahora será posible correr bajo cualquier condición imaginable, desde un apacible día soleado a una pista completamente helada o cubierta por niebla, pasando por una espectacular tormenta con aparato eléctrico incluido. Además también cabe hacer mención al perfecto diseño de todos los vehículos, tanto por fuera como por dentro, ya que también sus interiores serán réplicas exactas de los originales. Todos ellos correrán en un total de 10 circuitos diferentes repartidos por ciudades de todo el mundo, como Shanghái, Las Vegas, Londres, San Petersburgo o Tokio, entre otras. Para disfrutar de él en España no tendremos que esperar mucho más, ya que el jugo estará disponible en las tiendas este próximo 15 de octubre, distribuido por Microsoft en exclusiva para Xbox 360. ¡Suscríbete al canal!